¡Suscríbete al canal! 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 En este juego tomas el papel de una joven oficial de bomberos que armada con su hacha y una manguera se enfrenta contra incendios. Responderá las llamadas de emergencia en una ciudad generada de forma aleatoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Embárgate en el viaje de un héroe que comienza con tu primer mensaje. Explora la complicada relación con tu ex-mentora convertida en antagonista y descubre sus razones para sellar tu interés amoroso dentro de una prisión elemental. Corre por una tierra inspirada en la mitología japonesa en Kitsune Tales, la continuación de SuperBernyWorld. Continuamos con otro evento que ha tenido lugar el día de hoy El World Zone Direct En donde también se han mostrado novedades con varios títulos Compartiendo sus fechas de lanzamiento en estos trailers Gracias por ver el video 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 Y como era de esperarse también tenemos nuevos juegos que confirman sus fechas de lanzamiento para Nintendo Switch junto a sus trailers Explora libremente un océano vibrante, mantén conversaciones relajantes, profundas y divertidas con 6 dioses diferentes Y un elenco de criaturas marinas que conduce a miles de posibles finales que varían entre la armonía y el pandemonio Gracias por ver el video Door From Antic es un relajante juego de estrategia de construcción y puzuls en el que colocas fichas para crear paisajes ilídicos y en constante crecimiento deberás planificar cuidadosamente y colocar estratégicamente las fichas Regresa a los años 90 y muévete a través de hermosas letras dibujadas a mano Deléitate con el nostálgico mundo de pixeles del internet de principio de la década del 2000 Mientras navegas por todo el drama, la ansiedad y las alegrías de la adolescencia ¡Suscríbete al canal! Billy es un niño tímido y alegre armado con amabilidad Se pone en marcha para salvar el mundo ayudando a otros a encontrar el valor para ser ellos mismos y mostrar sus verdaderos colores Yukumo es una joven que atraviesa el mundo en su amada aeronave Esta se descompone repentinamente y decide explorar la ciudad para buscar las piezas y repararla Sin embargo, el pueblo se ha quedado en silencio y sin rastro de las personas que viven allí Siendo los únicos habitantes una extraña especie felina Snack Cop les da a los jugadores la oportunidad de descubrir una isla abandonada bajo una antigua maldición Y trabajar para devolverle la vida a la tierra Así como una comunidad a la que llaman hogar Para finalizar te contamos que Ubisoft también tuvo su evento realizado este mismo día Y dentro de sus novedades tenemos una nueva colaboración con las Tortugas Ninja para el juego de Brawlhalla La secuela de Mario & Rabbids El trailer ya está subido en el canal por si quieres ver más detalles Y por último una nueva entrega de Just Dance Así finaliza este recopilatorio con las novedades que se dieron para Nintendo Switch en todos estos eventos que tuvieron lugar en este primer día Esperamos que hayas disfrutado este video Te invitamos a dejarnos saber tu opinión en los comentarios Apóyanos con tu like para seguir compartiendo contenido de interés Y nos vemos el día domingo en los eventos en directo de Microsoft, Square Enix y Warner Bros Aquí en Palizalán TV, tu canal de juegos Y nos vemos el día domingo en los eventos en directo de Microsoft, Square Enix y Warner Bros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!